Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente y hoy estoy en una de las locaciones que muchos de ustedes conocen y han visto en redes sociales. Este es el túnel, surrealista, muchos le llaman, yo también le podría llamar el túnel de árboles de ficus, pero que tienen muchos años y que sin duda alguna han marcado un antes y un después en el municipio de Axtla de Terrazas. Hoy me di a la tarea junto con mi madre que está por allá atrás, por allá está paradita mi madre. Me di a la tarea de investigar cuántos árboles existen en este sendero y realmente es impresionante porque cuando uno pasa dice, pues ha de haber como 100, 200 arbolitos, pero no, efectivamente son más de 600 árboles sembrados aquí. Imagínense ese dato, yo seguro que muchos de ustedes no lo sabían, más de 600 árboles de ficus que forman este túnel, ahora sí, este arco monumental a lo largo de 3, 4 kilómetros de distancia y les repito, más de 600 árboles de ficus que tienen muchos años. La historia que nos dejó Don Beto Ramón, si muchos lo recuerdan, tienen el castillo de la salud y pues también nos deja este legado que es el túnel de árboles por donde miles de personas entran al de Axtla de Terrazas durante cuando es la feria, cuando echan tolo sobre todo, pues mucha gente viene a visitar este pueblo y sobre todo a conocer el castillo de la salud de Don Beto Ramón. Imagínense ese dato, 600 árboles sembrados aquí en la Huasteca o Potosina en un solo trayecto, en una sola carretera y que forma parte de un andador que nos comunica desde el entronque de la carretera federal hasta el municipio de Axtla de Terrazas con sombra todo el día. ¿Cómo ven amigos? Ese dato no se lo sabían. Saludos a todos y que estén pasándola muy bonito donde quiera que estén. Ánimo. Ánimo.